... ...yo siempre digo que los huesos hablan... ...las circunstancias en las que vivió esa persona... ...se quedan marcadas en el hueso... ...de una manera indeleble. A pesar de lo que se habla... ...de la maravilla, que lo es ciertamente... ...de la cultura egipcia... ...al final, la gente vivía muy mal... ...la gente moría muy joven... ...más de la mitad de la población... ...moría antes de los cinco años... ...y hasta los faraones morían muy jóvenes. No se conoce cómo era Colón... ...abrir aquella caja de plomo que está en Sevilla... ...la decepción fue mayúscula... ...porque había poco más de 150 gramos de hueso... ...era nada, de cráneo sólo había un fragmento... ...de mandíbula, el resto... ...y un fragmento de parietal creo... ...pero el resto nada... ...parece que el misterio continúa después de su muerte. Lo que tendríamos con Lorca... ...si tuviéramos los huesos... ...es como con cualquier otra persona... ...tendríamos las circunstancias... ...que rodearon a su muerte... ...cómo murió. Las heridas de la guerra civil todavía siguen abiertas... ...todavía quedan familias... ...que están desgarradas por esa pérdida... ...esa angustia permanente no se soluciona... ...mientras no tengan, aunque sea una evidencia... ...fragmento de hueso... ...donde hacer ese ritual si queremos... ...de enterrarlo... ...de saber dónde está... ...y ahí las familias descansan... ...eso es verdad. Los antropólogos del futuro pues verán... ...una sociedad... ...muy envejecida... ...verán una sociedad con muchos problemas... ...en los huesos degenerativos... ...y... ...al ver esos problemas en los huesos... ...no tendrán más remedio que pensar... ...que esa sociedad vivió bien... ...porque pudieron llegar a viejos. ¡Gracias!